El mundo está lleno de gente demasiado imperfecta Por eso es que yo creo que no son de este planeta Cojamos nuestras cosas y empaquemos la maleta Elige donde quieras y vamos en camioneta Si no la alquilan pues vamos en bicicleta Vamos a hacer el mundo una vuelta completa Yo sé que tu inseguridad a veces a ti te afecta Pero tu único defecto es no ver que sos perfecta Y neta, que tú eres como Dios Calma mi miedo pero solo con tu voz Creí y no creeré en el maldito amor Pero hice una excepción tratándose de vos Y neta, que tú eres como Dios Calma mi miedo pero solo con tu voz Creí y no creeré en el maldito amor Pero hice una excepción tratándose de vos No me hagas dudar si soy ateo Pues en algo que no se puede ver yo ya creo Aunque puedo sentirlo cuando tu corazón yo leo O cuando las ventanas de tu alma veo Y no sé si también lo ves Búscalo y míralo a través De mis ojos y solo así podrás ver Que tú eres un 10 de 10 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!